¡Ahí está! ¡Tu turno! Esta forma. ¿Qué tal esto? Esto es fácil. ¡Y estamos listas! ¡Esto es inaceptable! ¿Un dibujo de popó en mi clase? ¡Vamos, chicas! ¡Esta es la clase de arte! ¡Tómenlo en serio! ¡No! ¡No nos castigues! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Dónde más? ¡Desafío de arte! ¡Dónde puedes aprender y competir! ¡Guau! ¡Esto suena muy divertido! ¿Estás lista? ¡Guau! ¡Mágico! ¡Oh! Y así es como se usa la bola de lápices. ¿Eh? ¿Un pájaro? ¡Oh, no! ¡Qué asco! Mi turno. Pluma instantánea. La sumerjo en tinta y puedo dibujar lo que quiera. ¡Fantástico! ¡Bienvenidos al desafío artístico de Merlina y Enid! Estas deliciosas paletas les están esperando. ¡Guau! ¡Esa es mi favorita! Pero antes de que puedan conseguirla, primero tienen que dibujar un gato. ¡Estoy en ello! ¡Oh! Un semicírculo usando esta medalla. ¡Y algunos minicírculos! ¡Ahora dibujo las orejas! ¡Lindos ojos, nariz y boca! ¡Coloreemos al gato de naranja! ¡Es un gato pelirrojo muy lindo! ¡Agrego algunos detalles más! ¡Listo! ¡Y mira! ¡Mi medalla está hecha de chocolate! ¡Es hora de darse un gusto! ¡Bien! Voy a usar el poder de las matemáticas. Comenzando con el número seis. Uno. Hago un nueve. Y orejas. Tres para los pies. Luego dibujo una cola. Ahora pongámosle cara al gato. ¡El tiempo casi se acaba! Ahora veamos sus dibujos. ¡Estoy tan emocionada! Primero, Enid. ¡Conozca al gato Ginger! ¡Eso es adorable! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Sí! ¿Merlina? ¿Qué tal tú? Conozca al gato Moody. ¡Ugh! ¡Qué malo! No está mal. Y ahora es el momento de los premios. Aquí tienen. Enid gana. Así que se lleva las dos paletas. ¡Guau! ¡Todas son mías! ¡No puedo esperar a probarlas! ¿Qué tal la paleta gótica? Esa podría haber sido mía. ¡Sabrosa! ¡Otra! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Estoy sintiendo algo! ¡Oh, no! ¡Lengua de picos! ¡Que alguien ayude! Diviértete. La ganadora se lo lleva todo. ¡Guau! ¡Un inodoro lleno de Squishies! ¿Listas para el próximo desafío? Para esta ronda, pintarán exactamente como les digo. Pinten esta planta. ¡Comiencen! Solo necesito un frasco de tinta. Vierto un poco en el papel. Y necesito una herramienta especial. Voy a pedir prestado esto por un tiempo. Mírenme hacer arte. ¡Oh! ¿Dónde está mi popote? ¡Guau! Merlina está soplando la tinta. ¡Miren! ¡Parecen ramas de árboles! ¡Un árbol sin hojas! ¡Miren el trabajo de Enid! Está pintando con los dedos en diferentes tonos de verde. ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡Agreguemos más hojas! Pero Merlina tiene un plan. Nadie lo sabrá. ¡Se acabó el tiempo! ¡El momento de la verdad! ¡Veamos! Pinté exactamente lo que vi. ¡Buen trabajo! ¿Y tú, Merlina? Ni más ni menos. Copia perfecta. No lo creo. ¿Eh? ¿Esta planta es negra? Hmm. El parecido es asombroso. ¡Tenemos una ganadora aquí! ¡Eso es imposible! ¡Esto no puede ser! Merlina tiene en sus manos el premio. Todos míos. ¡No es justo! ¿Cómo pudo suceder esto? Si ganan esta ronda, esto es lo que obtendrán. Echen un vistazo. ¡Una linda botellita de caramelos! ¡Guau! ¡Quiero tener una! ¿Cuál es el reto? Bueno, el desafío es diseñar el mejor tatuaje. ¡Buena suerte! Y ya pueden empezar. ¿Qué tengo aquí? Un cuchillo exacto y una bolsa de papas. Quizás esto sirva. Esculpiendo la papa. ¿Y qué está haciendo Merlina? ¡Miren! ¡Es una calavera! Una calavera y una araña. Ahora solo necesito un poco de tinta para esto. Pinto la zona en relieve. Ahora, pongámoslos a prueba. ¡Échenle un vistazo! Impresionantes tatuajes góticos. ¿Qué tal tú, Enid? ¡Ya sé qué hacer! Talco y pasta de dientes. Aplico pasta de dientes sobre la piel. La froto. Y limpio. Ahora dibujo algo a mano. ¡Esto va a funcionar! Cuando termines, espolvorea un poco de talco para bebés en tu tatuaje dibujado a mano. Luego, extiéndelo uniformemente. ¡Ahí está! ¡Una linda mariposa! Ella no puede ganar esta ronda. Tengo que hacer algo. ¡Perfecto! Veamos. La luna te está llamando, Enid. Eso es todo. Déjalo salir. ¡Oh, no! ¡Me estoy volviendo feroz! ¡Ah! 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 ¿Quieres un hueso, lobita? ¡Se acabó el tiempo! ¡Veamos! ¿El lienzo de Enid está en blanco? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y a dónde fue? No lo sé. ¡Oh, bueno! ¡Claramente tenemos una ganadora aquí! ¡Ahí la tienen! ¡Felicitaciones! ¡Por fin! ¡Esta vez he ganado! ¡Miren! ¡Vuela! ¡Lo tengo! ¡Un objeto volador tridimensional! ¡Miren! ¡Es Barbie! ¡Miren! ¿Debemos dibujar una Barbie voladora? ¡Bastante cerca! ¡Hagan una flor tridimensional! ¡El temporizador comienza ahora! ¡Mmm! Eso es fácil. ¿Flor 3D? Dibujemos los pétalos. Ahora, el tallo y las espinas. Y las hojas. ¡Listo! ¿Cómo hacerla resaltar? ¡Mmm! ¡Oh! Buena idea. Mi pinta labios negro. Funcionan mis labios. Probémoslo en la flor. Lo coloreo de negro. Y agrego algunos otros detalles también. ¿Ya casi termina? Bueno, voy a hacer la mía ahora. Una línea aquí. ¡Oh! No puedo hacerla bien. ¿Espinas? No. Algo no está bien. En fin. ¿Pétalos? ¿Así? ¡Oh! ¡Esto es tan difícil! Bueno, sí será así. Voy a destrozar esto. ¡Oh! ¡Voy a rogarlo! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Miren lo que pasó! ¡Una rosa 3D! Hagámosla más realista. Pintémosla con esmalte y agreguemos brillo. Apliquemos en los bordes. Luego hagamos que brille. Creo que eso es todo. ¡El tiempo casi se acaba! ¡Hora de enseñar y contar! ¿Quién quiere ser la primera? De acuerdo. Esta es mi rosa 3D. ¡Eso es aterrador! ¡Qué mala! ¿Qué tenemos aquí, Enid? Bueno, mi rosa 3D arrugada. ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Ganas esta ronda! ¡Sí! Y aquí está tu premio. Barbie Parapente ya es toda tuya. ¡Guau! ¡Yupi! Y no tengo nada más que una rosa negra. Para el premio de esta ronda... ¡Una mochila de unicornio esponjosa! ¡Eso es tan perfecto! Todo lo que tienen que hacer es dar de arco iris. ¡El temporizador comienza ahora! ¡Eso es tan fácil! Solo necesito este montón de crayones. ¡Oh, no! ¡Están triturados! ¡Los sostuve demasiado fuerte! ¡Oh, tengo una idea! Corto una forma de corazón de un pedazo de papel. ¡Échenle un vistazo! Y ahora... ¡Los crayones! Tenemos que aplastarlos con un martillo. Ahora despegamos el plástico. ¡Un corazón arco iris! Voy a ganar esta ronda con seguridad. ¡Oh, sí! Veamos qué puedo hacer con este pincel. ¡Merlina está teniendo una visión! ¡Está viendo un unicornio bailando en un campo de arco iris! Ahora Merlina lo está pintando de memoria. ¡Y bienvenida de nuevo, Merlina! ¡El tiempo casi se acaba! ¡Bien! ¡Echemos un vistazo! ¡Mire mi corazón arco iris! ¿No es genial? ¡Sí lo es! ¡Buen trabajo! Ahora veamos el de Merlina. No, no lo creo. ¡Wow! ¡Eso es fantástico! ¿De verdad cree eso? De hecho, ganas esta ronda. ¡Date la vuelta ahora! ¡La bolsa de unicornio te queda genial! ¡Felicitaciones! ¡Merlina 3, Enid 2! ¡No puede ser! ¡Y la ganadora es... ¡Retumben los tambores, por favor! ¡Diga que soy yo! ¡Yupi! ¡Felicitaciones, Merlina! ¡No puede ser! ¡Eso no es justo! ¡Luche limpiamente, lo saben! ¡Gran trabajo, estudiantes de arte! ¡Completaron el desafío! ¡Aquí hay un pastel para la ganadora! ¡Oh, cielos! ¡Un pastel rosado! ¡Ya sé qué hacer! ¡Iluminémoslo! ¡Así está mejor! ¡Ah! ¡No! ¡Detente! ¡Explosión de pastel! ¡El pastel está destrozado! Sin embargo, todavía es comestible. ¡Hola, Summers! ¿No ha sido muy divertido? Si te ha gustado nuestro video, no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte a Kaboom para ver más historias increíbles como esta. ¡Sigue con nosotros y hasta pronto!